¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! ¡Suscríbete al canal! Así, muerde el cebo ¡Hola! Por favor, necesito un pito ¡Ay, ay, ay! ¡Necesito un pito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Mucho, mucho más tarde 346 minutos más tarde Mucho, mucho más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!